Muy buenos días estudiantes del Colegio de Artes Claudia Rao. Es un gusto saludarles y espero se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. Hoy nos corresponde hacer una nueva clase en donde el objetivo es ejecutar una melodía en flauta traversa aplicando técnicas aprendidas anteriormente. Ya para eso nos vamos a ir al análisis de la partícula. Bueno, primero que nada, ¿cierto? Nos vamos a la armadura en donde no aparece nada, ni bemoles ni sostenidos. Sí, más adelante nos vamos a encontrar con algunas alteraciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un mi bemol y aquí también, ¿cierto? Se fijan, recordar que esta alteración corresponde al compás completo. Por lo tanto, si este es mi bemol, el que le sigue también. Bien, ya acá también tienen mi bemol, pero acá hace un recuerdo, así nos recuerda que pasa a ser natural. Aquí tenemos un B cuadro. ¿Ya? Esas serían como las alteraciones. Acá aparece un sol sostenido también. Otra cosa importante que tenemos acá, bueno, lo vamos a tocar en la octava, en donde la nota más aguda que tenemos es un Fa, natural. ¿Ya? Así es que eso realmente no es nada complicado para el nivel que ustedes están tocando. Y acá, por ejemplo, nos hace como una sugerencia en el fondo, si queremos hacerlo suelto, como corcheas o ligado. Yo quiero pedirlo ligado, por lo tanto, esta, esta nota ligada pasaría a ser una negra. ¿Ya? Y también aquí, por ejemplo, aquí pasaría a ser una negra con punto, que vale, tiene un valor de tres tiempos acá en seis octavos. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Ya? Tratar de fijarse bien en la lectura, porque juega mucho con hacernos, por ejemplo, realmente nos hace corchea, negra, y de repente, ¿cierto? Nos hace, al revés, nos hace negra y corchea. Y ahí es donde, ¿cierto? Nos puede complicar un poco el ritmo. ¿Ya? Entonces, ya he explicado que es la octava, he explicado también estos ligados, que los vamos a hacer como una nota completa, que viene siendo una negra. También está la cifra indicadora. Entonces, ahora, yo me voy para tocar, ¿cierto? Un poco de la canción, que la vamos a tocar, recuerden que en seis. Ahí contamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya lo voy a hacer bien lento, para que les quede. Ya, entonces ahí, ¿cierto? Toqué el segundo sistema, en realidad, porque en el primero no tenemos nada. En el primero solamente son acordes, ¿ya? Toqué el segundo sistema completo. Así es que, bueno, ya he explicado la partitura. Como tarea, ¿cierto? Deben enviármelo el día lunes, a más tardar, a las cuatro de la tarde, para poder hacerles la retroalimentación y enviar una nueva partitura. Y, bueno, cualquier duda, ¿cierto? Siempre estoy atenta. Cualquier necesidad que tengan, me la hacen saber. Ya tenemos claro los canales, ¿cierto? Por donde nos podemos comunicar. Así es que, bueno, un abrazo, a cuidarse mucho y a estudiar. Que estén muy bien.